Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía Y eso es lo que me tiene contento, que no puedo cambiar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma indica, por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita Que eres dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la lucha, porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Porque veo a la dueña de su vida, porque escucho a la muñeca de porcelana